Se están quitando los cascos, supongo que tendrá que ver con el siguiente paso dobla, ahora lo vamos a ver. Ay, esas chisteras. Luego explicaremos el significado para no desvelar nada más. Hay que decir que esta agrupación viene dirigida por Israel Garrido y vienen con letras de Dani Tarifa, Ignacio Lancharro y Alex Vázquez y la música del grupo. Año pasado, primer premio con las niñas de José Luis. Y este año apuntando a lo más alto. Ahí vemos el significado, la azotea azul. ¡Gracias! ¡Una azotea! ¡Una azotea es el cielo, la pasarela del gato, son los cordeles en duelo, vértigo incesante bajo los zapatos! ¡Una azotea es el viento, acariciando alfileres, es el testigo del tiempo y el compresionario de las mujeres! ¡Una azotea es el viento, que Andalucía ha creado para pintar lo de azul y llevar algo de luz a niños hospitalizados. Mientras la punta nos recorta en sanidad, Andalucía se ha volcado en construir y no ha parado en el empeño de crear una azotea con ganas de vivir. Cuatro mil niños ya tienen donde jugar. Olvidando sus temores, los andaluces hemos vuelto a demostrar cuáles son nuestros valores. Y en el vigente rocío hemos cambiado los ríos por un mundo de colores. Y poco más se puede añadir a este segundo paso doble. Gracias a la Fundación El Gancho ha sido posible esa azotea azul, la creación de una zona terapéutica que un poco se distinga de la zona hospitalaria que se ha creado allí en el Virgen del Rocío. Un reto de todos, esta azotea azul, como bien dice, ha puesto de pie al respetable. Esa necesaria zona lúdica y terapéutica. Pues lo están dando todos, Manolo.